Y según las últimas noticias, se reveló la fecha en la que el programa llegaría a su fin, que se quedará con el codiciado título de este año. Hace unos días finalizaron las grabaciones de los programas, lo que aumenta la expectativa entre los seguidores del exitoso Reality de Telefe. Conducido por, liderando en el ranking de las noches de la televisión argentina. El programa se encuentra en sus instancias decisivas, y los espectadores esperan ansiosos el nombre del posible ganador. Los finalistas demostraron hasta el momento un gran desempeño y un firme deseo de llegar hasta las últimas etapas del concurso. La competencia ha estado llena de sorpresas en cada emisión, y se espera que la gala final de hoy 6 de agosto no sea la excepción. Recientemente, el joven las pruebas a las que se enfrentan los finalistas se vuelven cada vez más complejas, lo que genera aún más tensión y emoción en el programa. Con el final de Telefe se prepara para realizar modificaciones en su grilla de programación. Próximamente, se espera el arribo de otro de los programas destacados del canal.